Como siempre decimos, la última carta la tiene el mostrador, el consumo y tenemos un mercado interno muy fuerte nosotros y hay muchas categorías que si bien están influenciadas por lo que pase con la exportación siguen netamente vinculadas al consumo interno eso ha hecho, la gente no convalidó valores tan altos recordemos que tuvimos muchas semanas de gordos comercializados por encima de los 70 pesos más IVA en el kilo en pie eso no se pudo sostener, las ventas tuvieron una retracción y bueno, buscó un nuevo equilibrio en lo que hace a la hacienda de faena eso por supuesto que estimula ya sea para arriba o para abajo a los filoteros y estamos en el inicio de la cosecha hay una expectativa de una baja en el costo de la alimentación por la gran cantidad de producción de maíz que hay en la zona núcleo con lo cual, entre esa expectativa de un alimento a un costo más apropiado y una demanda que está muy selectiva y con valores más bajos que los que inició el año todos quienes reponen invernada están convalidando valores un poquito más acomodados en torno a los 60 a 65 pesos esa es la banda de precios para el invernado la madre baja todo el mundo chau interp Vert Brande chau